¿Qué onda? Bueno, en este video, bueno, en este video, voy a jugar, bueno, a ver cómo estoy jugando Mario Bros. No voy a sacar hongo, no voy a sacar nada, voy a tratar de tomar las monedas menos posibles para que no se carguen tantas vidas. También, bueno, no voy a tratar de las vidas, lo quiero pasar de la forma, lo objetivo de este video es pasarlo de la forma una realidad que se pueda pasar. Y si disculpen si llego a morir, o si ven que las vidas bajan muy radicalmente, o cambian ahí el marcador, el récord. Voy a estar editando, lo único que quiero es mostrarles cómo se juega rápido. Voy a tomar un poco rápido porque no puedo jugar tan bien porque están aquí en la computadora y los editan a la computadora, voy a jugar en la computadora de Mario Bros. Bien, creo que eso sería básicamente la pasada del detalle que hago esto, y tanto nos atrevecen casi todas las vidas, lo que quiero es pasarlo de la forma normal así, como el Mario pequeño así, Super Mario ni nada. Eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!